¿Qué es el poliedro geodésico? Vamos a hacer un poliedro esférico geodésico basado en el octahedro y de frecuencia 6. Cuando tienen alta frecuencia son más complicados porque nos está diciendo que esta arista debemos proyectarla sobre la esfera y dividirla en 6 partes. Lo cual resulta algo más complicado. Entonces pensamos en la figura esta inscrita en una esfera y proyectamos sus aristas sobre la esfera. A ver que le doy aquí el sonido adecuado, espero que no esté muy alto. Bueno, una vez que tenemos esto, si pensamos esto así en planta y en alzado, tenemos que nos da la misma. Vamos a colocarlo así para que sea distinta. Alzado y planta, ¿no? De manera que estos cuatro puntos del cuadrado están inscritos en la esfera y estos dos son los que se ven inscritos aquí en el alzado. ¿Vale? Bueno, pues según eso dibujamos la circunferencia. Podemos hacer dos vistas o una. Vamos a hacer dos, por ejemplo, aunque es mucha cosa, pero bueno. Entonces hacemos una línea horizontal y una línea vertical para marcar los centros de las esferas. Bueno, vamos a hacer una línea vertical para marcar los centros de las esferas. Bueno, o este que tiene más. Dibujamos la esfera en planta y alzado. Vamos a marcar ahí dos puntos. A igual distancia, por ejemplo, aquí. Aquí el centro de una esfera y aquí el otro. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos las vistas de la esfera. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una esfera que tenga este tamaño para que se vea bien. Entonces, en planta y alzado tendrán, por supuesto, el mismo radio, ya que son dos proyecciones ortogonales de la misma figura sobre dos planos. Bueno, tenemos ya planta y alzado y dibujamos los diámetros horizontales. Entonces, venimos aquí arriba, desplazamos esto. Marcamos aquí un diámetro horizontal y marcamos el otro. Bueno, tenemos ya la esfera con sus dos proyecciones. Imaginamos en el espacio. Pudimos hacerlo del mismo tamaño, pero bueno, está algo más grande para que se vea algo mejor. Y por último, ahora tenemos que hacer aquí una línea a 45 grados, con lo cual tendremos ya los puntos del cuadrado, ya que esto se proyecta visto desde arriba con estos cuatro puntos en el ecuador de la esfera, esa geodésica, esa curva mayor de la esfera, cuyo centro es el de la esfera. Entonces, si tenemos aquí la referencia de la línea horizontal, marcaríamos también aquí la línea de, el segmento de la línea de tierra, y giro esto y ya tengo aquí los 45 grados. O sea que teniendo aquí los 45 grados, ahora vuelvo a colocar la regla así, y trazo aquí la línea horizontal, y lo mismo aquí, aunque me choca con el triplo de, a ver... aquí la horizontal, y entonces aquí la vertical, en la intersección, y ya tengo el cuadrado. Me queda esta línea y ya está completo. Bueno, tenemos ahí el cuadrado ya. Y bueno, podríamos completar la otra diagonal, haciendo aquí la línea que pasa por esos dos vértices. Lógicamente esto tiene mucho cálculo, entonces lo vamos a hacer así de una forma rápida. Proyectamos estos puntos y ya tenemos la figura del octahedro regular, que es esto. Emplanta esta pirámide, y como es una bipirámide, en el alzado dos pirámides. Entonces, si ahora hago lo mismo aquí, proyecto este punto, a ver... Proyecto este punto del cuadrado, no he hecho muy bien ahí la vertical, o no la estoy haciendo ahora. Bueno. Llega hasta aquí, y llega hasta aquí. Eso quiere decir que en el alzado, esta medida tendrá que ser igual que esta. Espero que salga bien. Bueno, más o menos. Bueno, uno de esos dos puntos, y ya tengo ahí... ...la figura en alzado. Un octahedro regular. Bueno, tengo ya las dos vistas, podría girar así, y efectivamente tengo aquí el cuadrado que está inscrito en el cuadrado de la esfera, y tengo aquí la vista en alzado. Bueno, pues ahora se trataría de, como sabemos, es proyectar estas líneas, o sea que si tenemos aquí, por ejemplo, una circunferencia... ...o, perdón, bueno, si es una circunferencia que dentro está el octahedro, ¿no? Y de manera que todos los puntos del octahedro pertenecen a la esfera, ¿no? Bueno, pues todos estos puntos, parece que debería ser algo más grande, pero bueno... Una vez que tenemos estos puntos, pues al proyectar cada una de estas aristas, pues por supuesto el cuadrado este se transforma en un meridiano de la esfera con los cuatro puntos... ...que siguen estando en el mismo sitio, lógicamente, y luego aquí, esto es otro cuadrado, con lo cual aquí nos saldrá otro cuadrado, ¿no? Y ahora tenemos el polo superior y polo inferior, ¿no? Entonces tenemos este cuadrado, y por último nos falta el que pasa por estos dos puntos, ¿no? También pasará por ese polo. Y esto pasará por abajo, ¿no? Con lo cual tenemos aquí esto. Esto se verá por detrás, y está bien dibujado. Ahora que es como si fuera una pelota con cuatro divisiones por la parte superior, ¿no? O sea, aquí tenemos esa especie de pelota, esa especie de viseras vistas desde arriba, que estaban divididas también en cuatro partes, ¿no? Y luego tiene el saliente de la visera, ¿no? Bueno, pues aquí igual tenemos las cuatro partes, aquí dos. Lógicamente esta y esta deben ser la misma, ¿no? Si está bien dibujado, ¿no? O sea, o sea que he visto desde arriba más bien ser algo como esto, así. Tenemos aquí dos, y aquí otras dos. O sea que esto estaría más preciso que esto, ¿no? Hombre, esto no se ve que sea la misma esta. Entonces tenemos aquí el polo este, y tenemos esa división aquí, y esta división aquí. Bueno, será algo como esto. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer aquí, pero manteniendo estos puntos. Eso quiere decir que la geodésica esta, si proyectamos este punto, habría que hacerlo aquí en un perfil para ver con precisión dónde es. Entonces si lo proyectamos aquí, lo vamos a hacer a mano para ir más rápido, tenemos la circunferencia, y tenemos esta arista, como vemos, es esta arista. Ahora, nos alojamos un poco, tenemos esta arista, que al proyectar aquí, desde el centro, hacemos esto, uniendo este punto con este, es una línea de 45 grados, y el punto A se proyecta aquí, A'. Bueno, pues este punto lo bajaremos aquí. Ya sabemos que este punto cae aquí. Bueno, pues uno de los puntos clave, porque es el punto central, igual que el punto centro este, el central este, cae aquí, ¿no? O sea que B viene aquí, B'. Y A', pues decíamos, este punto del medio viene a parar, parece que viene un poco más hacia aquí. Bueno, pues de esa manera podríamos ir obteniendo todos los puntos al proyectar. De hecho, podríamos dividir esto en seis partes iguales, ya que dijimos que iba a ser de frecuencia seis. No, dividirlo en seis partes, y los seis puntos proyectarlos sobre la esfera, de manera que proyectemos aquí todos los puntos. Entonces, ahora los traemos hacia aquí abajo, y tenemos ya las seis divisiones, ¿no? Vale, por lo cual habría que dividir esto y proyectar estos puntos. Uno, dos, tres, cuatro, se va reduciendo, porque esto, al proyectar aquí, vemos que cada vez tiene dimensiones menores, según nos acercamos al ecuador, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos estas divisiones, pues ya podríamos dibujar, pues esto. También esto dividido entre seis, esto entre seis, y también, esto también habría que proyectar los puntos, este, este viene a parar aquí. Aquí tenemos la división a dos partes, y aquí otras dos. De manera que este punto, esto, en realidad, estas divisiones, pues serían tal que, en realidad, más preciso, aunque hay muchos tipos de geodésica, lo normal, no es tanto, el centro va a venir aquí, pero los demás puntos, si quiero hacerlo bien, mejor es que coja ángulos iguales, ¿no? Y no dividir aquí en partes iguales, ¿no? O sea que la esfera geodésica idónea es aquella que hacemos las divisiones angulares, ¿no? O sea que, en realidad, cogemos aquí este ángulo de cuarenta y cinco y lo dividimos entre tres, ¿no? Y lo mismo con todos, ¿no? Pues aquí igual, si dividimos esto en tres partes y esto en otras tres, vamos a dividirlo en tres, lo estamos dividiendo en una de más. Entonces, cogeríamos cuarenta y cinco dividido entre tres, ¿no? Con lo cual, estas son las divisiones reales, ¿no? Y es la forma de dividir esto y que nos salga la geodésica más acorde a lo que se viene haciendo, ¿no? Si no, también lo podemos hacer de la forma inversa. Si lo que hacemos es dividir esto en partes iguales y las proyectamos, estas aristas no salen más pequeñas, las cerca del vértice, que estas de aquí. Con lo cual, también es válido. O sea, casi todas las esferas geodésicas octaédricas de frecuencia seis que se ven por ahí, todas siguen ese parámetro. Podemos hacerlo de las dos formas, ¿no? Entonces, bueno, indistintamente. No hay mucha diferencia porque dividir aquí en tres partes y proyectar, pues esto sale más pequeño y esto más grande. Y si divido esto en partes iguales, estoy diciendo que estoy transformando la recta en seis divisiones angulares iguales, ¿no? A mí me gusta más la segunda parte, porque ya digo, es más usual la primera, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esto, ya que es más usual la primera, o sea, coger esto y dividirlo en seis partes y proyectarlas desde este punto, desde el centro de la esfera, que aquí está batido. O sea, está así, proyectado ahí. Entonces, esto dividido en seis partes, desde el centro de la esfera proyectamos los seis puntos, ¿no? Y entonces vemos que, lógicamente, dan medidas distintas, ¿no? No tienen que dar igual, ¿no? Como decíamos, aquí se ve más claro, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pensamos ya en lo que va a salir ahí. Pues, lógicamente, estamos proyectando un triángulo que tiene seis divisiones. Si pensamos en el plano, pues son aquí seis divisiones, aquí otras seis y aquí otras seis. Y se trata de hacer esos triángulos, nada más que eso. O sea que, en realidad, si hacemos todos estos triángulos... O sea que tenemos aquí las seis divisiones, las seis, ¿no? Y ahora empezamos a dividir aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces haríamos todo esto y esto es en el plano, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente una cara, pero hay que proyectarla sobre la esfera. O sea que, en realidad, como esto divide la semiesfera en cuatro partes, según vimos aquí, ¿no? Pues, en realidad, este triángulo hay que convertirlo en esférico. O sea, en esto, ¿no? Nada más. Entonces habría que ir proyectando punto por punto. Ya vimos cómo proyectar esta arista y cómo proyectar esta, ¿no? O sea, esta arista que era realmente esta y esta, ¿no? Todas se hacen igual. Entonces, una vez que tenemos proyectadas todas las aristas, tendremos ya la geodésica, ¿no? Entonces, pensemos en el plano. Esto lo podemos dibujar y decir, vamos a hacer esto, aquí esta cuadrícula triangular equilátera, ¿no? Regular, ¿no? Una red modular regular que se llama, básica, ¿no? Y esto lo proyectamos sobre el cuadrante esférico, ¿no? Bueno, pues, una vez que hacemos eso, pues ya al hacer la división, aquí, lógicamente, es un arco elíptico que corresponde a una circunferencia en la realidad, pero... O sea, es un meridiano de esta esfera, ¿no? Aquí es otro meridiano. Y si juntamos los dos meridianos son una única elipse, aunque parezca que no, parezca que son distintas, pero bueno, en proyección, en alzado, es una única elipse. Eso quiere decir que este triángulo, con sus divisiones modulares, pues, es en triángulo, ¿no? Con lo cual ya tenemos perfectamente ese detalle, ¿no? Y ahora habría que proyectar cada uno de estos, lo cual resulta algo más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que lo más fácil es hacer estas proyecciones aquí, hacer las proyecciones de seis partes, ¿no? Entonces, proyectar esto aquí arriba, uno, uno, dos, tres, y lo mismo aquí. Si lo hacemos como se viene haciendo, pues ya sabemos que esto, al dividirlo, pues se proyecta, y al acercarnos hacia este extremo, al contorno de la geodesica externa, del contorno, pues esto va a perder tamaño, ¿no? Con lo cual, ya podemos decir, bueno, pues aquí tenemos una forma triangular, entonces, voy a ir haciendo esas circunferencias que se proyectan sobre la esfera, igual que esto se proyecta sobre una circunferencia, esto sobre otra, pues en realidad, todas estas divisiones también se aproximan, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, pues también será una línea que viene por aquí, más o menos, bueno, lógicamente tiene que subir un poco. Si hacemos las divisiones, a ver. Entonces, haciendo estas divisiones, tenemos la siguiente división, vamos a ponerla por aquí. Entonces, también habría que dividir esto en seis partes, más o menos, tres queda por encima, ya vimos a qué altura quedaba, la dos, la uno, ¿no? Pues esto es lo que hay que ir poniendo aquí, ¿no? Entonces, yo puse la primera aquí, y luego aquí las tres divisiones, ¿no? Entonces, aquí, pues puede ser algo así. Ojo que esta línea no es la de la figura, la de la figura es esta, ¿no? Entonces, yo digo, tengo la primera, debo poner luego la segunda, más o menos, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. La sexta queda aquí, la quinta queda aquí, o se van a quedar bastante alineadas, ¿no? Entonces, vamos a ir aproximando, a ver. Si, por ejemplo, sería esta la segunda. Esta, por ejemplo, la tercera. La cuarta, quinta y sexta. Ya digo, es un método, no es preciso, habría que ir calculando punto por punto, pero nos eternizamos, ¿no? Aquí todos los puntos, ¿no? O sea, lo único que estoy intentando es hacer esto sobre el cuadrante este, ¿no? Entonces, pienso en esta primera línea y en la segunda, y, lógicamente, según vamos hacia arriba, como son líneas rectas al proyectarlas sobre la esfera, cada vez tienen más curvatura. O sea, que según voy hacia arriba, pues van cogiendo más curvatura. Nada más que eso, ¿no? Es proyectar esto ahí, ¿no? Bueno, y aquí igual, lo que pasa es que la proyección esférica hace que esto aquí, pues, por ejemplo, aquí tendremos, por ejemplo, el primer triángulo, ¿no? Aquí tendremos un hexágono, ¿no? Y aquí este hexágono, pues, con sus seis divisiones, ¿no? De manera que aquí vendrá el siguiente triángulo, ¿no? Bueno, pues, esto habría que ir haciendo las siguientes divisiones. Decimos, hasta este punto son tres. O sea, que tenemos una, dos, tres. Hasta aquí tres. O sea, que este fragmento ya estaría, pero... Aquí tres, aquí otras tres. O sea, que tenemos aquí una división, dos y tres. Aquí, una, dos, dos y tres. Bueno, con lo cual tenemos, vamos a ir fragmentando. Tenemos aquí esto y su simétrica. Aquí, pues, podemos dibujar este hexágono y este otro hexágono. Con lo cual tendremos ya la simétrica, ¿no? Y aquí estas que se tuercen igual que estas. Bueno, pues, más o menos va saliendo. Mientras que aquí las divisiones estas exigen que estas cuatro divisiones nos quede aquí un cuadrado. Aquí tendremos otro cuadrado. Por eso, las figuras que parten de poliedros no muy esféricos, como este, licosedros, otra cosa, me producen geodésicas que no son muy regulares, ¿no? Pero aquí, lógicamente, como las divisiones están por aquí, aquí arriba me saldrán cuadrados, ¿no? Para diferenciar de esa vista. Y esos cuadrados se proyectan aquí, pues, según, pues, por ejemplo, aquí este cuadrado, aquí el siguiente. De manera que el punto más alto aquí corresponde a este en el contorno, ¿no? Y lo mismo con todos. El punto más alto aquí corresponde a este. Bueno, una vez que tenemos esto, pues, ya pensamos en las divisiones. Tenemos uno, aquí, las divisiones triangulares estas, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lógicamente, tienen que salir las seis, ¿no? Entonces nos saldrán también uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea que estas divisiones, pues, serían prácticamente curvas que se parecen a casi a circunferencias concéntricas. Pero no lo son, porque, en realidad, cada triángulo se está proyectando ahí, pues, de esa manera. Bueno, esta vista, lógicamente, tiene más dificultad que esta, ¿no? Y una vez que tenemos esto, tenemos esta línea, tenemos esta. Esas son invariables. Y luego, aquí le pasa lo mismo. Igual que al esferificarse, esto se proyecta así. Y, pues, aquí también se proyectará, pues, ampliando aquí este ángulo así. Y lo mismo aquí. O sea, bombándose hacia aquí, ¿no? Y lo mismo por aquí y con todas, ¿no? Pues, aquí, pues, igual. Quizás sería más fácil pensar en que esto aquí, pues, nos tiene que quedar esta forma lenticular, ¿no? Con lo cual, pensamos ya en las divisiones triangulares aquí, ¿no? Entonces, tenemos esta, tenemos esta, esta. Y entonces, habrá que ir repitiendo esta forma así como de ojo, ¿no? Con todas las divisiones triangulares. Bueno, con lo cual, así es más fácil, quizás, pensar que es en un ojo que se va abriendo, ¿no? Entonces, tenemos aquí uno, dos. Si pensamos solo en los vértices, tendríamos, entonces, el primer cuadrado y luego el vértice triangular. Y luego, después del vértice triangular, tendríamos aquí la arista, el vértice triangular. Tendríamos otra vez esto. O sea, que estos triángulos, ¿cuántos tendrían que aparecer? Bueno, pues, se vería... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, o sea, que aquí ya tendríamos que ir poniendo el final, ¿no? Porque las divisiones se nos acaban. O sea, aquí tenemos... Ahí es donde deben aparecer... Pues aquí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ya terminamos aquí. Con que darle medidas distintas, ¿no? Bueno. Bueno, pues, concluiríamos así. Entonces, estas divisiones también las pondríamos por aquí. Esto iríamos cerrando hasta llegar aquí. Igual que aquí tenemos el hexágono este. Aquí partimos del cuadrado y entonces, a partir del cuadrado, ponemos triángulos laterales, ¿no? Bueno. Entonces, aquí tendremos que ampliar aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Tiene que haber una simetría radial y aquí se va perdiendo esto. Y aquí, pues, lo mismo, ¿no? Bueno, aquí la simetría ya no es radial, sino que aquí, pues, cambia la curvatura. Cambia la curvatura por la esfericidad de este tramo, ¿no? Que viene desde aquí hasta aquí este triángulo esférico, ¿no? Bueno. Bueno, pues, vamos a ir concluyendo. Entonces, ya, para terminar. A ver, tenemos esto. Y debemos contar los triángulos. Tenemos aquí, debe aparecer... Esto que tenemos aquí es siempre el cuadrado rodeado de los cuatro triángulos, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que deberá aparecer aquí. El cuadrado en cada una de las esquinas, ¿no? Es la primera división. Ya vimos que quedaba más pequeña, ¿no? Por estar en este lateral, ¿no? Según el método más usual. Eso quiere decir que esto concurre en ese punto. Y lo mismo aquí abajo. Entonces, tenemos este primer cuadrado, este primer cuadrado, a partir del vértice, ¿no? Y aquí lo tenemos solo en la parte superior, ¿no? Mientras que aquí se verá justo lateral en el borde, ¿no? Entonces, tenemos ese cuadrado. Y a partir de ese cuadrado, pues, los cuatro triángulos laterales, estos cuatro. Entonces, esos cuatro triángulos. Y ahora aquí, pues, nos dejará ver aquí una especie de hexágono. Entonces, tendremos esos hexágono por los laterales. Basta con hacer la parte de arriba. La de abajo es igual. Entonces, vamos a centrarnos en la de arriba. Tenemos este hexágono. Y este hexágono rodeado aquí de otro hexágono. Entonces, tenemos el hexágono este. Entonces, tenemos por aquí estos tres, estos dos triángulos. Y aquí estos dos otra vez. Y tenemos este triángulo. Y ahora tenemos aquí este hexágono. Entonces, tenemos este. Vamos a cuadrar aquí este triángulo. Ahora tenemos aquí, después de este triángulo, este hexágono. Y de ahí que, vamos a coger esta línea de referencia. Esta tendría que ser prácticamente recta, ¿no? Y luego esta viene por aquí, viene por aquí. Y por aquí. Bueno, le damos a la teoría. Y ya vamos a ir concluyendo. Haremos este dibujo en dos partes. Entonces, tenemos aquí ya prácticamente la plantilla enlazada. Entonces, estábamos con esto. Entonces, lo ideal es ir señalando las partes, ¿no? Bueno, hasta ahora tenemos esto, pero os convendría ser más preciso en todos los puntos. Entonces, vamos a dejarlo aquí. El próximo día cuadramos los puntos, ¿no? Entonces, ya se acaba la jornada por hoy. Entonces, lo dejamos aquí y concluimos el próximo día. Lo mejor para completar la figura en esta y en cualquier figura geodésica es establecer módulos de grupo. Por ejemplo, aquí vemos un hexágono. Nos acercamos. Entonces, ese hexágono que tenemos aquí lo podemos diferenciar respecto a lo que tenemos en el resto del grupo. Y si vemos, está rodeado aquí por triángulos, ¿no? De manera que estos triángulos siempre, estos tres puntos, quedan centrados sobre cada uno de los lados del triángulo. Con lo cual, también podemos considerar este triángulo completo dividido en tres triángulos, ¿no? Quizás esta sea la forma más sencilla de poder hacer la figura con más rapidez. Con lo cual, estaríamos hablando de la frecuencia 2 dentro de esta figura, ¿no? O sea, en vez de las seis divisiones, pues las dos divisiones, ¿no? Bueno, pues visto eso, entonces, si lo pasamos aquí a la práctica, recordamos que este triángulo, hasta podemos utilizar colores para que esto nos salga con más precisión, tenemos entonces el triángulo, tenemos aquí este triángulo, y tenemos entonces el hexágono aquí. En realidad, el hexágono rodeado de los seis triángulos es un hexagrama, ¿no? Entonces, esto es un hexagrama, esto que tenemos aquí. De manera que aquí todavía nos dejaría ver otro triángulo ahí detrás, y otro más pequeño, que son los que corresponden a estos dos. O sea, es este triángulo, y luego es este, y luego es este. O sea, que tenemos el hexagrama, es este. Vamos a diferenciar bien el hexagrama. Aquí tiene que ver, y por aquí, y aquí, así. Un hexagrama, el otro hexagrama. Tenemos que pensar también en la simetría. A ver, tenemos aquí el hexágono. A ver, aquí tenemos el triángulo. Y detrás de este triángulo. Bueno, también lo podemos completar aquí. Tenemos el hexágono más los seis triángulos. Y luego aquí nos dejaría todavía ver, como decíamos, estos dos. Este y este, aquí, en la esquina. Que son los más difíciles de dibujar. Bueno, pues según eso, podríamos ya ir pensando en completar. Entonces, siempre, después de cada cuatro triángulos que aparecen en la esquina, recordamos que esta geodésica es muy asimétrica, porque la figura, pues también lo es. No está uniformizado. Todos los triángulos por la esfera, como en otros que aparece más regular, como el icosedro, o el decadro, pero son más esféricos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Bueno, ahora que tenemos esto, también podemos pensar tenemos este hexágono. Y si ahora aquí hacemos este hexágono, pues detrás de este hexágono aparecerá aquí uno, dos, tres, y cuatro. Aquí tenemos otro hexágono. Bueno, pues aquí volvemos a tener otro hexágono. Bueno, y detrás de este hexágono, pues tenemos otra vez estas dos caras aquí. Estas dos caras aquí. O sea, el siguiente hexágono es este. Con lo cual ya prácticamente ese hemisferio está completo. Entonces viene por aquí. Vamos entonces a marcar solo los hexágonos, o mejor, los hexagramas. Entonces tenemos aquí un hexagrama. Aquí el otro. Realmente sí, deben tocarse en un vértice. vemos que deben seguir la curvatura, porque podemos hacerlo con líneas rectas, pero también con líneas curvas. Entonces tenemos ahí los dos hexágono. Y aquí abajo, pues también tendremos... Aquí mejor hacerlo a lápiz. Después de este triángulo, pues tendremos aquí otro hexágono. Y este ya es un triángulo correspondiente al hexagrama. Con lo cual aquí nos saldrá ya el hexagrama. Entonces tenemos aquí ya... Vamos a ver que el siguiente hexagrama sería este. Este... Por aquí. Y este aquí va a tocar el borde, ya que vemos que aquí toca en la esquina, pues llega hasta la esquina. Por lo tanto, el hexagrama aquí será este. Como vemos, se adecua a la esfera. Bueno, y aquí abajo su simétrico. Y aquí, pues lógicamente también de este lado, pues tenemos este otro. Y también, pues aquí nos hemos quedado cortos, ya que esto debería llegar hasta el final. O sea que correspondería aquí a este. Eso quiere decir que esto lo hemos hecho algo pequeño. Bueno. Entonces tenemos este hexágono. Este hexagrama rodeado aquí de otro hexagrama. Y aquí... Otro hexágono con sus seis divisiones, ¿no? Igual que aquí otro hexágono con sus seis divisiones. Entonces aquí ya tenemos el hexagrama. Bueno, esto deberían quedar todos a igual distancia. Ya que son idénticos. Entonces eso quiere decir que si aquí tengo el vértice central, el punto central, pues vemos que cae aquí. O sea que esto habría que desplazarlo hasta aquí. Bueno, esto se abriría más. Y vendría aquí hasta el final. Igual que esto también viene por aquí hasta el final. Bueno, una vez que tenemos esas formas lenticulares, recordamos, aquí tenemos el hexágono, el hexagrama para ser más exactos. Aquí lo mismo. El hexágono con el hexagrama. Aquí hay una simetría radial cuatro veces, lo podemos ver, mientras que aquí es simétrico la parte superior sobre la inferior. Bueno, una vez que tenemos este hexagrama, recordamos, aquí hay cuadrados en las esquinas, redondos, redondeados los lados de esos cuadrados. Bueno, pues eso también lo debemos representar aquí. O sea, tenemos esto y luego tenemos los triángulos estos. O sea, aquí tenemos esa forma cuadrada y luego aquí el hexágono. Bueno, entonces igual que aquí, después de este cuadrado que podemos remarcar. Pues tendremos los cuatro triángulos. Bueno, y son los que corresponden aquí a estos, ¿no? O sea, que tenemos aquí los cuatro triángulos rodeados aquí de otros cuatro triángulos. Bueno, lógicamente esto estaría aquí en una esquina y corresponde, no tenemos aquí el tetrahedro ahora, o sea que esto era la vista cuadrada, así. Y lo teníamos colocado de manera que este era el vértice, y aquí teníamos los cuatro, ¿no? O sea que estos cuatro, mientras que en la parte superior teníamos este punto, este, este y este. Esos eran los puntos de la esfera, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya estos cuatro, y ahora aquí arriba pues tendremos justo aquí en el vértice esta pirámide y luego esto. Como vemos también van variando los tamaños de las figuras. No es lo mismo un triángulo como este que uno que aparezca aquí centrado, que es de mayor tamaño, ¿no? Según lo que vimos ayer. Bueno, vamos ya a completar y ya en plan rápido, aunque no salga tan bien. Entonces tenemos un hexágono. Aquí otro hexágono. Y aquí ya nos ponemos al final. Esto deberíamos haberlo hecho más grande. Bueno. Entonces pensamos en este siguiente cuadrado. Los triángulos. Aquí tenemos otro hexágono. El del hexagrama. Remarcamos el hexagrama. Y aquí tenemos otro hexágono. Y aquí tenemos otro hexágono. Remarcamos el hexagrama. Debe ser simétrico de esto. Y ahora vamos a remarcar aquí este hexagrama. Aquí vemos otro hexágono centrado. Entre los dos hexagramas. Aquí tenemos otro hexagrama. Y aquí el último. O sea, este es simétrico de este y este de este. Bueno, por último decíamos que marcábamos aquí los hexagramas también. Dejando aquí un hexágono regular. Y aquí otro hexágono regular. Lo mismo aquí. Aquí igual. Tenemos uno, dos. Tenemos por un lado este hexágono. Que por supuesto estará dividido también en seis partes. Igual que este centrado. Igual que este centrado también. Y este de aquí. Bueno, pues tenemos este. Ahora debajo de este. Tenemos aquí otros triángulos que forman parte del hexágono que queda aquí debajo. Y lo mismo aquí. Bueno, a partir de aquí de los bordes ya se hace más complicado ver por dónde van las formas. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Pero podemos pensar otra vez aquí en otro hexágono y aquí en otro. Lo mismo aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Bueno, vamos ya a concluir. Aunque lo llevas diciendo ya tiempo. También es por haber hecho dos vistas plantilla y alzado. Normalmente con una para estas figuras ya es trabajo suficiente, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces tenemos esta forma lenticular aquí. Luego la siguiente que vendrá por aquí. Teniendo la equidistancia, la simetría respecto a este eje central. Luego la siguiente que vendrá por aquí. Bueno, como vemos aquí, después entre esta forma y esta, pues tenemos dos hexágonos, ¿no? Y luego el hexagrama. O sea que ahora aquí tendríamos que representar el hexágono. Lo mismo. O sea que se repite esto luego en esta parte y en esta. Mientras que aquí, por encima del hexagrama, tenemos este hexágono. Pero es encima de esto, de este hexagrama y este hexagrama que vendrá por aquí. O sea que aquí tenemos otro hexágono. Esto ya quedará en el borde. Bueno, pues remarcamos entonces ya al final lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el hexagrama y aquí, bueno, la verdad que aquí ya no hay quien diferencie nada del borde. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese detalle de que, entonces remarcamos ya las líneas estas. Intentamos hacerlo lo más suave posible. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese hexagrama y aquí, bueno, la verdad que no hay quien diferencie nada del borde. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese hexagrama y aquí, bueno, la verdad que no hay quien diferencie nada del borde. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese hexagrama y aquí, bueno, la verdad que no hay quien diferencie nada del borde. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese hexagrama y aquí, bueno, la verdad que no hay quien diferencie nada del borde. Entonces es mejor agrupar así en líneas, es más fácil que salga que de la otra manera. A ver si empezamos a agrupar, mejor que hacer como estábamos haciendo. Ya sería el contorno por aquí. Ya sería el contorno por aquí. Aquí. Gracias. Bueno, eso sería ya por aquí que completa. Y ahora tenemos aquí, tendrá que ser la simétrica de esta. Aquí la simétrica también, respecto al eje central. Aquí igual. Y aquí esto se repite ahora, igual que hicimos aquí esto, pues también aquí. Gracias. Bueno, más o menos ya estaría. Ahora tendríamos que ver que efectivamente se alinean los de arriba con los de abajo. Aquí tendríamos que ver que se corresponde, por ejemplo, este hexágono con este de aquí. Y luego después del hexágono, pues también ver que después de este hexágono está ya, pues como vimos, esto ya forma la parte de la estrella central del hexagrama. O sea que después de este hexágono ya tenemos aquí la estrella, que era esta. Bueno, cuadrando así con curvas es mucho más fácil de completar la figura que haciéndola por módulos independientes. Donde ya siempre es más difícil llegar hasta el fondo, ¿no? Entonces aquí venimos hasta aquí, y luego por aquí detrás venimos hasta aquí. Bueno, una vez ya que completamos esto ya le vamos a dar ahí un pequeño tono para que se perciba más en 3D polifordés y ya concluimos. Vamos a ver si queremos con un color oscuro de lápiz o, si queremos, con una barra de carbón como esto, un trozo de madera quemada es. Hacemos esa forma circular y hacia los bordes, como si la luz fuera frontal, ponemos este oscuro. Habría que degradar hacia adelante e incrementar hacia los bordes, pero bueno, no lo hicimos muy hacia los bordes. Y aquí igual. Bueno, pues eso sería ya prácticamente, dejando aquí más claro para el centro. Y aquí completar estos oscuros con la simetría y las líneas que faltan. Bueno, pues esa sería la esfera geodesica octaédrica de frecuencia 6. Le damos algo de contraste justo por el borde. En fin, en favor, los bordes eran lo más difícil de tratar por ahí. Y lo mismo para mí. Y lo mismo para mí, lo mismo para mí, lo mismo para mí. Si queremos, pues recogemos algo más de luz. Y lo mismo para mí, lo mismo para mí. Y lo mismo para mí. Y lo mismo para mí. del contorno, remarcando si queremos con la circunferencia del compás, ya que será siempre más preciso que hacerlo a mano. Y así se percibe también como oscuro hacia el contorno de la esfera. Y queda mejor definida también. A ver. Si vamos fuerte es fácil que se desplace. Bueno, aquí sería una esfera geodésica, como diríamos, optérrica de frecuencia 6. Y aquí podríamos ofrecer también las líneas de los contornos. Aquí el hexágono, que nos falta. Aquí también el hexágono. Y lo mismo por aquí. Y aquí el hexágono. ¡Chau! Amén. Bueno, ahí tenemos entonces ya las dos vistas del poliedro geodésico. Lógicamente, esta línea que nos marcamos también existe para diferenciar esos triángulos, igual que existen estos de aquí. Siempre es fácil que se olvide algún lado de algún triángulo, o por ejemplo que no pase por el centro. Aquí también le podríamos hacer a tinta por el borde para definir contornos. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Vamos a dejar un último toque aquí de luz para el centro, que es donde hay más luz. Y aquí la circunferencia hacerla más precisa, que parece que aquí. Bueno, podríamos dar más contraste para el... La circunferencia que corresponde al contorno cerca de esa circunferencia, para incrementar más el efecto volumétrico. Pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Gracias. Gracias.